Es necesario que dejen ingresar a los organismos de derechos humanos a nuestro país para que valoren la situación que viven los nicaragüenses, sobre todo la violación a los derechos de los que viven en municipios y departamentos, dijo el líder del movimiento campesino, Freddy Navas. Algunos que otros lugares se han visto en la lastimosa necesidad de tener que salir más fuera del país buscando no tanto trabajo, porque trabajo en el campo aquí hay, pero seguridad. Y eso es lo que no nos da este gobierno. Se ha ensañado en contra del movimiento campesino, se ha ensañado en contra del campesinado a nivel nacional. Es una guerra prácticamente abierta de exterminio ante el campesino. Y allá cuesta hallar celulares, cuesta hallar medios de comunicación, cuesta hallar denuncias. Es como poderlo denunciar verdaderamente a este gobierno. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que exigir es la entrada de los organismos de derechos internacional aquí. Hasta entonces poder comenzar a hablar de los que ellos quieren, la coalición de reforma o no reforma, de elecciones o no elecciones. Pero mientras tanto no estén los organismos de derechos humanos a nivel internacional, porque aún ni a los de aquí les dejan trabajar en paz. Entonces que vengan los derechos humanos a nivel internacional y después podemos comenzar a conversar o hablar de otras necesidades que tenemos en nuestro país. Continúan en Nicaragua y respetando los derechos de la población, dijo el escarcelado, a tal punto que hace días que lo retuvieron, les sustrajeron alrededor de cuatro galones de pintura azul y blanco. Lo que más quisiera yo es que se hable de los verdaderos derechos de los nicaragüenses, que tenemos derecho a expresarnos, derecho a gritar viva Nicaragua, a poner nuestra bandera azul y blanco. Hace poco yo fui objeto de robo de una pintura, quería pintar mi techo en azul y blanco y me quitaron todas las pinturas, agenda, una tablet, me quitaron muchas cosas. Fue el día viernes exactamente y no me dieron ninguna razón, me tuvieron retenido y hasta me dijeron que me querían quitar mi teléfono también. Bueno, me opuse y no me lo quitaron, pero es un robo descarado, pues verdaderamente lo que están haciendo esta gente. ¿La policía? ¿Llegó a su cuerpo? No, estaba en la calle y en la calle detuvieron el vehículo y me requisaron, nos requisaron pues a todos y nos robaron todos los que andábamos ahí. Es cosa inverosímil, le digo yo, mira, lo que deberían de quitar son esas cosas rojas y negras, le digo que eso no es de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.